¡Ey! ¿Qué pasa chablaría? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Carreras con el Madrid Y vamos a continuar, estamos cerca del final de temporada, creo que no va a ser hoy, creo que no va a ser hoy porque quedan bastantes partidos aún Pero estamos muy cerca, vale, estamos muy cerca, estamos en cuartos de Champions, estamos a 10 partidos de que acabe la Liga Y estamos en final de Copa, estamos luchando por todo, vale, estamos luchando por todo, estamos ahora mismo líderes Con un partido más que el Atlético, que se puede poner líder, cuidado con el Atlético, que parece que nos va a dar problemas en Liga Y cuidado con el Chelsea, que es nuestro rival en cuartos de Champions Y cuidado también con el Atlético en la final de Copa, madre mía, el Atlético está en todos lados, es verdad Acevedo finaliza su contrato, yo lo siento mucho, ya lo vimos en el episodio anterior, no tenía sitio para subir jugadores Así que tenemos que tirar con lo que tenemos hasta el final, ¿no? Y ahora jugamos contra Villarreal, el Atlético ha perdido, ¿contra quién ha perdido? No lo sé, pero me viene muy bien Me viene perfecto, no viene aquí, da igual, me viene perfecto que el Atlético haya perdido, porque así me mantengo líder Bueno, me mantengo líder si gano el Villarreal, eh, que cuidado, eh, que no es un partido fácil Este que tenemos ahora, veamos el calendario Vale, tenemos el Villarreal, después el Málaga Después el Athletic y después la Champions Calendario duro, ¿no? Porque tenemos un partido aquí en Samamé justo antes de la Champions Habrá que ver qué pueden hacer los suplentes ahí, ¿no? También tendrán que jugar los suplentes contra la Alavés, contra la Real seguramente Veremos, veremos, este de Villarreal lo vamos a jugar con lo mejor que tengamos Y vamos a ir a por la victoria, victoria muy necesaria, eh, victoria muy necesaria Porque acabamos de conseguir el liderato después de que el Atlético haya perdido Y no es momento de perder el liderato nada más conseguirlo A ver, a ver, a ver, que alguien me explique esto, por favor Expulsan a Almeida en el 12 y marca a Sansón en el 15 ¿Cómo es esto? El Villarreal con uno menos me mete gol a los 3 minutos ¿Qué es esto? ¿Por qué está el Villarreal ganándome con 10? No entiendo nada, ¿por qué está el Villarreal ganándome con 10? ¿Por qué está el Villarreal ganándome con 10? No entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo, hola, Hazard No, pero es que no tengo que empatar, tengo que ganar No, tío Me saca un empate Villarreal con 10 Marcándome a los 3 minutos de quedarse con 10 Este juego es increíble Bueno, vuelvo a perder el liderato Ahora mismo estamos empatados con el Atlético Que ha ganado en casa contra el Celta Es increíble que nos tengamos que estar fijando en el Atlético El Atlético está haciendo una temporada demasiado buena, ¿no? Finalista de Copa, luchando por la Liga Líder ahora mismo, ¿no? En falta de 9 partidos Y en Champions o en Europa League o lo que sea, no sé cómo irá, pero... La verdad es que está molestando bastante el Atlético de Madrid ¿Es problema del Atlético o es problema nuestro? Evidentemente solo hay que mirar los números El problema es nuestro, que llevamos 8 empates Ya está, es que el problema es nuestro, que llevamos 8 empates esta temporada Pero vaya, aún así el Atlético, pues... No hay que quitarle mérito Mario Ruiz, adiós Ya vimos que no puedo subir a nadie No puedo subir a nadie y no voy a empezar a echar a gente ¿Para qué? Ahí veis un informe sobre Acuña Y diréis, ¿por qué has pedido un informe sobre Acuña? Porque Acuña ahora mismo es el pichichi Es que Acuña ahora mismo es pichichi de la Liga Y Acuña, he estado mirando, está cedido Por el Sporting En el Atlético No sé Todo muy raro, todo muy raro Pero este jugador ahora mismo es pichichi de la Liga con 17 goles Es todo muy raro, pero este tío es pichichi Es que no hay más, ¿no? Málaga Málaga, a ver Los supletes van a jugar aquí Así que da igual si pongo los titulares aquí Y tengo alguna semana para el partido de ese contra el Chelsea Eh, titulares Bueno, no sé si titulares ya Porque no sé, no ganéis al Villarreal con uno menos Vaya Vamos a ver qué tal lo hacen Falta alguien aquí Estoy pensando, tío ¿Quién es el que falta aquí? No, espérate, aquí no falta nadie Nada, nada, nada Nada, nada Es que, a ver, se me hace raro que esté coba cichichi ahí Vale Se me hace raro, pero no, no, no falta nadie Bueno, sí, falta un jugador Jugador que se llama James Se apellida Rodríguez Y es colombiano, creo Me suena que es colombiano Sí, James volverá al equipo la próxima temporada Y James Confirmo que va a estar en el equipo James va a ser parte del equipo, ¿o no? Sí, yo creo que sí Yo creo que sí será parte del equipo James Rodríguez Ya veremos, de todas formas Cuando llegue la próxima temporada, la tercera Bueno, vale Hemos ganado este partido al Málaga Como para no ganar, vaya Ha marcado Carvajal y Ramos Y Messi Messi que nunca ha marcado Y los otros dos, los defensas Pues, pues vale El Atlético pierde Vale, el Atlético pierde Otra vez ha perdido el Atlético, tío Ha perdido dos de los tres últimos partidos Un poco raro esto, ¿no? Está ahí arriba y de repente ha perdido ahora Dos partidos de tres Ha perdido contra el Rayo Pues perfecto, vaya Ya no me voy a quejar de que haya perdido contra el Rayo Vale, pues eso que nos llevamos Tres puntos ahora mismo estamos por encima Pero ya habéis visto que en caso de empate a puntos El Atlético es líder Eso me molesta El Atlético ha ganado Ah, ahora no Vale, es por diferencia de goles entonces Porque veis que ahora mismo la diferencia de goles está igual Y yo tengo más goles a favor Y por eso estoy líder yo Vale, es por la diferencia de goles El Atlético tiene la misma diferencia de goles que yo, tío Tantos goles ha metido el Atlético de Madrid Es increíble que el Barça haya metido 43 goles solo Y el Atlético de Madrid 61 61 goles el Atlético de Madrid Se han dado goles por partido, tío Si el Atlético es de ganar los partidos 1-0, 0-1 Y ya está El Atlético es muy de ganar por la mínima Y está ahora mismo con una medida de dos goles por partido Y prácticamente con los mismos que yo En fin Bueno, llega el partido contra el Atlético Partido Partido problemático Partido bastante problemático Casemiro está casi recuperado Pero no hay que forzar La verdad No me importa poner a Febas en este partido Y veremos A ver, tenemos 11 para ganar al Atlético Pero tienen el factor casa Y tienen a la cuña Que es pichichi Es que con eso, tío Tienen mucho ya hecho Ahí veis que la cuña jugando como Extremo izquierdo Y vamos a ver qué tal Marca Dani Ceballos Vale, bien Marca Ceballos Y le sacan tarjeta en el mismo minuto ¿Se habrá quitado la camiseta Y le habrán sacado tarjeta por eso? Puede ser Puede ser Ojo, cuidado Que ya solo quedan 7 partidos de Liga Y llega la Champions Llega la Champions Llega nuestra competición Llega Llega la competición del Madrid La competición del Madrid, tío El Madrid es el rey de Europa Es el rey de la Champions Y... Y vamos a ver qué hacemos nosotros aquí, ¿no? Nos ha tocado el Chelsea Que a ver Tampoco es un rival aquí de la hostia Podría haber tocado rivales mejores, ¿vale? El Chelsea es un muy buen equipo Pero nos podría haber tocado un Bayern Un Manchester United ¿Qué más hay en cuartos? Nos podría haber tocado un PSG Incluso un Atlético de Madrid, ¿no? Que está molestando bastante en la Liga Como habéis visto Mmm... Nos podría haber tocado algo más difícil, la verdad ¿Para qué nos vamos a engañar? Hemos tenido... Bueno, a ver También nos podría haber tocado algo más fácil, ¿no? En Marsella, la verdad es que... Podría haber sido un rival bastante asequible Pero bueno El Chelsea es un equipo Al que yo creo que podemos ganar Y con tantos comentarios Creo que se van a venir en contra, ¿no? Todos estos comentarios Ahora el Chelsea me va a meter tres Y me va a eliminar de la Champions No va a pasar eso Porque somos mejores Y porque vamos a ganar a Chelsea Joder, con Hazard Que vuelve a Stamford Bridge Y vuelve con la intención de ganar Vamos allá Vamos a ver qué tal El Chelsea jugando con cinco defensas Eso ya... Es por todo sabido Y vamos a ver qué tal Diego Costa jugando en el Chelsea Y marca Kovacic Y empatado a Bill Luiz Bueno, hemos marcado un gol fuera Un gol fuera no es malo Y ya si metemos un segundo Ya si metemos un segundo Esto puede ser ya... No, no ha caído No ha colado, no ha colado No ha caído el segundo gol Y hemos empatado Vale Bueno, un empate fuera Empate con goles Empate con goles fuera A ver, no es que sea un resultado bueno No puedo decir que esto sea un buen resultado No, un empate Pero no es malo No es malo Bueno, y veis que United gana con goles De Marcelo y Bale Vale Me parece perfecto, ¿no? A Marcelo que me lo robaron Cuando empezó la serie Y a Bale Que bueno, pues Bale Lo vendí yo Bale lo vendí yo Porque fichamos a Messi Ya lo sabéis Lucas Zidane Quiere hablar de los minutos que juega Pues... Mira, pues te comento Pues no juegas porque... Tienes una media de mierda Y nos estamos jugando ahora mismo el triplete ¿Te parecen razones suficientes o qué? ¿O quieres que te explique algo más? Hombre Hombre, yo creo que ha quedado claro, ¿no? Tienes una media de mierda Y yo ahora mismo me estoy jugando el triplete No te voy a poner a jugar Es evidente que... ¿Qué media tiene? 68, ¿no? 68 de media Es que... ¿Dónde me vas con 68 de media, crack? Es que... Ni de coña, ni de coña Bueno Partido contra Alavés Casemiro... ¿Cómo anda? Casemiro ya anda... Ya anda bien Casemiro ya va a volver al 11 suplente Y... Vale, no quería hacer eso Quería cambiar a Casemiro con Modric Vale Y ya con esto, pues... Vamos al lío Vamos a... Vamos a darle Vamos a darle a Alavés, tío Vamos a ganar, ¿no? Espero Sí Sí, sí, ¿verdad? Vamos a ganar a Alavés, ¿no? Es fuera Otro partido fuera Hemos jugado antes contra Atleti fuera también, tío Hemos jugado antes contra Atleti fuera Y de nuevo fuera Ya este siguiente partido será en casa, evidentemente Y de nuevo fuera contra Atleti con este partido Si pasa a Semis yo creo que lo van a mover de sitio, eh Oye, que este... Este calendario no lo entiendo, tío Tenemos partido el sábado Y después me metes partido el miércoles Y el viernes ¿Qué calendario es este, tío? ¿Qué calendario es este, tío? ¿Queréis hacer las cosas bien? ¿Queréis hacer las cosas bien, tío? Si me metes el partido el sábado Pues este me lo metes el martes Y este me lo pones el sábado también ¿Cómo me pones el partido el miércoles y el viernes? Vaya tela Vaya tela Bueno, vamos a lo que vamos Vamos contra el Alavés Y con tres puntos ahora mismo de ventaja Sobre el Atlético de Madrid Tres puntos no es nada, eh Tres puntos no es nada Así que más nos vale ganar Más nos vale ganar Seguir sumando detrás en tres Y seguir manteniendo ahí las distancias Pulisic Marca Bien, vale Vale, es bueno el gol de Pulisic Y también lo es el de Madrid Pulisic expulsan a Torres Y ya con un 0-2 Y un jugador menos Esto está hecho Ceballos Marca al tercero Vale, buen partido, tío Buen partido Un 0-3 es un buenísimo resultado Y venga, 0-3 Venga, vale, 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 vale Perfecto Tres puntos más Y vamos a ver si el Atlético Por un casual ha perdido No lo vamos a ver Porque está la Champions aquí Pero bueno, pues ya lo veremos Después de este partido Vamos a entrenar Y debería cambiar de entrenamiento Aquí a Méndez Que tiene ya Tiene ya unas estadísticas Bastante altas En regate Control de balón Y agilidad Ya se lo cambiaré Si me acuerdo De hecho Lo he visto antes Y he dicho Voy a cambiárselo en el siguiente No, no lo he dicho, vale Lo he pensado He pensado Voy a cambiárselo para el siguiente Se me ha olvidado cambiarlo Evidentemente Así que intentaré cambiarlo El próximo si me acuerdo Los titulares Vale, más o menos están bien Yo creo que aquí Al martes Ya están completamente recuperados Están al 100% Efectivamente Están ya al 100% Bueno, Marcel Varane creo que no Pero el resto sí Y Llega el partido El partido en el que decidimos Muchas Muchas cosas Partido en el que nos jugamos El pase a semifinales De la Champions Real Madrid Chelsea Vamos allá Con Hazard Que no ha marcado antes No ha marcado antes Hazard Podría hacerlo ahora Podría hacerlo ahora Vamos allá Real Madrid Chelsea Partido de vuelta De los cuartos Y marca Cristiano Ronaldo Nada más empezar Bien, tío Bien Así sí Así sí Vale, ahora mismo el Chelsea Con un gol Nos lleva a la prórroga Gol de Marcos Alonso Tío, pero que es esto Marca Alexandro Marca David Luiz No me jodas No me jodas Ahora mismo pasa el Chelsea Marca Hazard 3 a 2 Madre mía El Chelsea, tío Pero que se ha venido de arriba Que me ha metido dos goles Que es esto Marca Hazard Ahí está Hazard Sentencia a la eliminatoria Con ese 4 a 2 Madre mía Madre mía Por favor Lo que ha faltado Chaval Lo que ha faltado El Chelsea, tío Que, que ¿Por qué? ¿Por qué ha metido dos goles El Chelsea? No lo entiendo No lo entiendo El Chelsea ha metido dos goles Tío, y casi Casi me la lía, eh Le ha faltado nada Para liármela Y encima dos goles De los defensas Marcos Alonso Y David Luiz Me han metido los goles Increíble Increíble Pero bueno 4 a 2 final Con mucho Con mucho peligro Con mucho Muchísimo peligro Porque el Chelsea Ha estado Desde el 49 al 62 El Chelsea estaba clasificado, eh Desde el minuto 49 al 62 El Chelsea estaba clasificado Madre mía Yo esperaba una vuelta Tranquila A ver, tranquila Dentro de que son unos cuartos De final de Champions Esperaba algo tranquilo Porque jugábamos en casa Y contaba con que íbamos a ganar Pero tío, el Chelsea Ha empatado una vez Y ha empatado una segunda vez Y con ese segundo empate Con el 2 a 2 Es lo que digo Que se clasificaba Se clasificaba el Chelsea Y me eliminaba, ¿no? Al final Hazard ha aparecido Hazard, tío Yo tenía claro Que iba a aparecer En esta eliminatoria Y lo ha hecho Lo ha hecho muy bien Ha metido un doblete Ahí al final Que Que no se ha dado el pase, ¿no? Porque además Si hubiesen empatado Ese 3 a 2 Si hubiese sido un 3 a 3 Pues también habría pasado El Chelsea, ¿no? Muy bien Hazard Muy bien el equipo Que ha conseguido Sobreponerse al Chelsea En esta eliminatoria Que 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 ha peligrado Ha peligrado bastante Durante unos minutos Bueno La liga La liga ya Se nos va poniendo de cara El Atlético ha empatado ahora Y ya estamos a 5 5 puntos 5 puntos es algo Corto Yo diría que corto No es un resultado Son pocos puntos, ¿no? Pero bueno El Atlético de Madrid, tío Pero es que este equipo No me va a dejar nunca O qué Otra vez el Atlético de Madrid Es que me juego la liga Contra el Atlético de Madrid Me juego la Champions Contra el Atlético de Madrid Me juego la Copa Contra el Atlético de Madrid ¿Por qué está el Atlético de Madrid Tan chetado en el FIFA? No lo entiendo No lo entiendo Mientras el Atlético de Madrid Está segundo El Barça está cuarto Que alguien me explique esto A ver Yo no quiero que el Barça Este más alto Pero No sé Igual Igual Le ha metido mano por ahí Por eso de que El Barça está ahora con Konami Y el Atlético ahora ha pasado a Ea No sé No sé Pues igual Igual ha metido un poco de mano por ahí Quién sabe No me ha movido el partido No me ha movido este partido Porque la Champions es una semana después Vamos a tener un triple enfrentamiento Contra el Atlético de Madrid Triple enfrentamiento Al que si sumamos El de la final de Copa Pues son cuatro Cuatro partidos con el Atlético en un mes Vale Pues es lo que hay Tampoco podemos hacer otra cosa Vamos con los suplentes Contra la Real Porque ahora el Atlético Pues Ese partido contra el Atlético Ese derbi de Liga Tenemos que intentar ganarlo No jodas Tenemos que intentar ganar Al Atlético en ese derbi de Liga Y seguir metiéndole puntos Le sacamos ahora mismo cinco Pero si me da cinco Pueden ser ocho Pues mejor Y si pueden seguir siendo cinco Pues mejor Lo ideal Es que no recorten Puntos Y para que no recorten Lo único que tenemos que hacer Es no perder ese partido Bueno Ha habido cambios Salen jugadores ahí de la cantera Sale Bello Sale Maldonado Marca Pulisic Un segundo gol Y con un 2 a 0 Nos llevamos tres puntos más Y seguimos manteniendo las distancias ¿Y el Atlético se habrá dejado puntos? No Porque no ha jugado No ha jugado Pero ya está a ocho Ya está a ocho ¿Vale? Ya tiene la obligación de ganar Para seguir A los cinco que estaba antes Eso es bueno Eso es bastante Bastante bueno Bueno Vamos a seguir Un poco más Y A ver mensajes ¿Qué pasa? Seis millones y medio Gracias mister Bueno Vamos a ver Quien ha pasado a semis Tío Que estoy aquí Estoy aquí hablando de otras cosas Pero vamos a ver Que equipos nos podrían haber tocado ¿No? Y como han quedado esas eliminatorias Copa Europa No Quiero ver la Copa Campeones Que es esta Y vamos a ver El global de nuestra eliminatoria Ha sido un 5-3 1-1 y 4-2 en la vuelta 3-2 ha ganado el Atlético de Madrid A Liverpool Y por el otro lado Tenemos que el United Ha eliminado al Bayern Y evidentemente El PSG ha eliminado Al Marsella ¿No? Al Olympique de Marsella Vale Pues estamos aquí Los cuatro equipos Oye Estaba yo antes Tomándome el cachondeo La Real Pero la Real Se ha metido en octavos De Champions Que no es tan mal equipo Tío Bueno A lo que íbamos Que el United PSG Atlético de Madrid Real Madrid Realmente son Equipos bastante parejos ¿No? Quizá Sinceramente El Atlético Es el peor de los cuatro Sinceramente Yo creo que el Atlético Es el peor de los cuatro equipos Aunque no sé Qué le pasa En este modo carrera Que está chetadísimo Realmente El Atlético Es el más flojo El Atlético Yo creo que es el más flojo Y ese que nos ha tocado a nosotros Tampoco me he fijado Tío La vuelta es en casa No me he fijado Tío Vamos a verlo ahora Sí La vuelta es en casa La vuelta es en casa Me gusta jugar La vuelta en casa Prefiero jugar La vuelta en casa Pero tenemos Que sacar un buen resultado De la ida De hecho creo que Las tres eliminatorias Nos ha tocado la vuelta en casa Porque contra el Chelsea Nos ha tocado Y en Champions Pasamos primero de ese grupo ¿No? En Champions pasamos primero de ese grupo Por lo que La vuelta de octavo Sí que la jugamos en casa Sí o sí En fin Me callo ya Vamos a avanzar A ver si el Atlético Juega ese partido de menos que tiene A ver si lo pierde Y seguimos a 8 Y vamos a ver ese último partido de este episodio Que va a ser Este derbi Este derbi El Atlético ha empatado Vale pues estamos a 7 Estamos a 7 puntos ¿Contra quién ha empatado tío? ¿Qué le pasa al Atlético tío? Que se está dejando muchos puntos ahora Parecía que me metía ahí Presión Pero Está claro que no Empate con el Barça Bueno pues Mira Muchos puntos ha sacado Debería haber perdido Debería haber perdido Porque ha empatado En casa del Barça Ha empatado en el Camp Nou En fin Da igual 7 puntos hagamos al Atlético Objetivo para este partido Meterle 10 No no Sinceramente Objetivo ese El objetivo es meterle 10 puntos de ventaja Y ya con 10 puntos No os olvidamos de que el Atlético Me luche la liga Casemiro sube a 88 Pues Casemiro Para el 11 que vas Pues a Kovacic Porque era más joven Pues no Pues ahora va a entrar Casemiro titular Y Casemiro que Bueno pues Espero que sea clave en este partido Oye Podría marcar un gol Casemiro ¿No? Podría marcar un gol Casemiro Y darnos aquí La liga Porque si gano este partido Gano la liga ¿Vale? Sinceramente Si gano este partido Gano la liga Si empato este partido Gano la liga Y si pierdo este partido Tendré que luchar la liga Hasta el final De momento ha marcado Griezmann Cosa que a ver Entraba en mis planes ¿No? Que el Atlético marcase un gol Tiene de media dos goles por partido Hazard empata Hazard está apareciendo ahora bastante Y me gusta eso Marca Griezmann Ya esto no me gusta ¿Ves? Ya esto no me gusta Porque el Atlético No es un equipo Que marque muchos goles ¿Sabes tú? Y no No Tío Tío Pues nada Pues el Atlético Que es un equipo Que no marca muchos goles Que es un equipo defensivo Le han metido dos Ha hecho un doblete Griezmann Y se queda cuatro Y cuatro puntos Quiere decir que voy a tener que estar luchando La liga hasta el final Con partidos de Champions Por aquí De por medio Aún así los suplentes Van a seguir encargándose De la liga Y ya está De todas formas veis que Los suplentes van a jugar Este partido contra el Rayo Este de aquí del Leganés Y con dos victorias Quedarían dos partidos Con dos victorias ahí Quedarían dos partidos Y yo ganó estos dos partidos Y el Atlético también Seguiría a cuatro puntos Y con una victoria más aquí Contra el Valencia Que ya podrán jugar los titulares Deberíamos ser campeones Si las cuentas salen bien Podremos ser campeones Una jornada antes E incluso antes Si el Atlético falla Y nosotros no lo hacemos En fin Ya veremos Ya veremos Eso En el último episodio De esta temporada Que será la semana que viene Espero que os haya gustado Este episodio La Champions bien Hemos sufrido hoy un poco Con el Chelsea Pero nos hemos metido En semifinales Hemos perdido ahora Con el Atlético en Liga Y se queda cuatro puntos A ver Cuatro puntos Si os paráis a pensarlo Cuando hemos empezado el episodio Estaba dos por encima Y el Atlético un partido menos Cuidado Les hemos metido Les hemos metido ventaja A pesar de que hemos perdido El derbi Y nada Habrá que ver Que ocurre El siguiente episodio Como digo Que nos jugamos Todos nos jugamos La Liga La Copa Y la Champions Así que nada Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!